Bueno, me da una tristeza, a mí me apena el Partido Popular, lo digo, respeto muchísimo a los votantes del Partido Popular, tengo amigas que son del Partido, votantes del Partido Popular y están desconcertadas. Realmente, bueno, que un dirigente que quiere gobernar en nuestro país se revele frente a la Constitución y bloquee y ponga en jaque un poder tan importante como es la justicia, en definitiva, el órgano de gobierno de los jueces y las juezas en nuestro país, me parece gravísimo. Es decir, me parece que el Partido Popular está cometiendo un error que se va a convertir en histórico y lo va a sufrir en carne propia Pablo Casado. Un dirigente que esté a la altura de las circunstancias de su país no puede rebelarse frente a las instituciones, ni frente a la Constitución, ni bloquear las instituciones del Estado. Insisto, me apena. Lo que no es comprensible es la posición del Partido Popular, que es el partido del no, de la destrucción. Insisto, el ejemplo no, estar pidiendo estos días bajar los impuestos a la electricidad cuando no han votado ni acompañado al gobierno en el descenso del IVA. Pues sí que es increíble. Lo del Partido Popular es asombroso y es que yo sigo sin conocer a día de hoy cuáles son las propuestas que el principal partido de la oposición le quiere hacer a mi país. Es que no sé cuáles son. Por tanto, es el partido en este momento, pues no sé, del no y de la destrucción. Es decir, su único objetivo es soñar, ¿no? Soñar, se va a convertir esto en una pesadilla con derrotar y destruir al gobierno. Pero así no se hace país. Y de ninguna manera, vamos. Se hace con propuestas políticas serias y solventes. Y de ninguna manera, vamos.